Bueno, Kike, un partido muy disfrutado, con muchas alternativas, al principio parecía que ibas a coger la delantera y bueno, pues iba a ser un poco más sencillo, pero en frente hay un privado muy incómodo y os lo ha puesto muy difícil hasta el final. Sí, así es, sabíamos a lo que nos enfrentamos, es un equipo muy competitivo, pero bueno, yo creo que hemos demostrado muy bien la identidad de este equipo de luchar hasta el final, hemos sido capaces de estar en los próximos momentos muy unidos, yo creo que eso es lo que nos ha dado a dar el empate. Y bueno, dentro de la rabia que no ha obtenido un punto más, estamos contentos con el resultado. Y vais perdiendo de tres, pide con otro Mariano y bueno, al final os da para encargar que pueda ser un poco la consiga. Bueno, yo creo que, como te digo, nos hemos subido allí mucho como un equipo, hemos sabido sacar adelante, los jugadores están muy motivados y bueno, han enseñado bien las cosas, una defensa muy intensa, lo bueno el ataque que hemos cumplido, yo creo que eso ha sido el papel fundamental. Esto demuestra que aquí no se puede confiar más bien en esta categoría, ¿no? Bueno, sí, así es, cuando van bien las cosas, luego al final es cuando puede haber algún bajón y ahí es cuando hay que estar más fuerte. Y bueno, eso lo ha cubrido un poco, íbamos bastante bien, luego ha habido épocas de más bajada y un ritmo de un poco más bajo y peor. Bueno, al final hemos sabido sacarlo adelante y igual te digo, estamos contentos con un poco de radio lógicamente por ese punto que al final se escapa, pero contentos porque hemos subido lucha hasta el final. Bueno, el equipo rival os ha buscado mucho las dos pillas en defensa, ¿no? No habéis estado muy cómodos y luego en ataque también, bueno, la primera línea sí que ha funcionado, pero sobre todo en determinados momentos no habéis podido conectar muy bien con los extremos, con el pivot, etcétera, etcétera. O sea que, bueno, es para estudiar lo que ha ocurrido hoy. Sí, yo creo que también es un perfil de equipo bastante diferente a lo que nos encontramos, son jugadores de menor estatura, son así más habilidosos y más ágiles. Y yo creo que eso también nos ha marcado un poco así las diferencias que hemos tenido contra ellos. Y bueno, es un equipo, como te he dicho, muy rápido, siempre busca contra ataque o comiencias de las cosquillas, tienen mucha agilidad los jugadores. Yo creo que eso, nos hemos enfrentado un equipo, siempre estamos acostumados a equipos más diferentes y ahora al enfrentarnos contra un equipo de otro perfil, pues nos ha costado un poco más integrarnos. Vale, el título individual has estado con la selección y ahora vas a estar con la selección de Castilla Neon, o sea que y encima el sector aquí, muchas sensaciones y emociones fuertes, ¿no? Sí, tengo un mes que al final, madre mía, vine de comuna de la selección y luego el sector una pasada. Desde aquí quiero agradecer sobre todo a la afición y todo el apoyo que tuvimos, yo creo que es un papel fundamental, como yo digo, es el séptimo jugador. Y bueno, el séptimo sí. Y ahora sí, ahora tenemos en Murcia el campeonato de España, vamos todos con muchas ganas y mucha ilusión, es un sitio muy bonito para jugar. Y bueno, pues a ver qué tal serán las flores, espero que bien, nos concentramos primero los 7 en Valladolid y luego ya viajamos hasta Murcia para jugar hasta el 14. Gracias.